Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. ¡Hola, hola querida amiga! Nos encontramos a la segunda semana de este nuevo año, domingo 8 de enero. Y es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Nuestro título para hoy es, Tu tiempo para hacer lo correcto. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Segunda de Samuel 12, 16. Ve y dile a Ezequías, Jehová, Dios de tu padre David, dice así. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado en tus días quince años. Isaías 38, 5. Papá, no quiero hablar con mamá. Siempre cuida de gente que se aprovecha de ella, dijo la muchacha. Tu madre es una gran mujer. Se preocupa por los demás. Impedirle ser quien es sería como decirle que detenga su corazón para que no palpite. Se va a sentir fatal si le quitas esa libertad, respondió su padre. Después de una semana de no hablar con su madre, la joven soñó que su madre había muerto. No, Jesús, no estoy lista para que se vaya. No la dejes morir. Te prometo que nunca volveré a evadir sus llamadas, exclamó, cayendo a los pies de Dios en el sueño. Lloró. Te prometo que nunca volveré a impedirle que haga lo correcto. Por favor, que esto sea solo un sueño. Y lo era. Nunca antes habían sido contestadas sus oraciones tan rápidamente. Muy temprano en la mañana, su llamada telefónica despertó a su madre. Sin embargo, el sueño de la muerte de su madre siguió rondándole la cabeza. Tres meses después del sueño, su madre se cayó y se rompió el brazo. Los médicos dijeron que tal vez no pudiera utilizar el brazo de nuevo. Señor, ¿por qué permites que algo así le pase a una persona tan buena? Preguntó. Poco después, la dolorosa experiencia que había terminado y su mamá pudo utilizar su brazo de nuevo. Tiempo después, su madre fue diagnosticada con cáncer. La joven ayunó y oró para que Dios la sanara. Le pidió al Señor que le permitiera tener una madre de 65 años, es decir, 15 años más de vida, como se los había dado al rey Ezequías. Sin embargo, solo cuatro meses después de aquel sueño, y después de haber rogado a su madre el perdón, la mamá falleció. Cuando escuché esta experiencia, me pregunté, ¿cuánto tiempo tenemos tú y yo para hacer lo correcto con amigos, familia y con Dios? Cada una debe tomar su decisión en este momento. Alabado sea Dios porque nos da el valor, la fuerza y el tiempo que necesitamos para hacer lo correcto con los demás y con Él, antes de que sea demasiado tarde. Hagamos lo correcto delante de los ojos de Dios. Aprovechemos este tiempo que nos da. Antes de despedirme, les quiero recordar que pueden enviar a mi correo mujeres arroa app devocion matutina punto com sus pedidos de oración, saludos y cumpleaños con 15 días de anticipación. Disfruten de este bello domingo. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!